El viejo río que va Cruzando el amanecer Como un gran camano tal Llevar el avance en su locura y ver Fumo al ar cosechar cosechero yo sé Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos furtidas dejaré en el algodón Mi corazón La tierra del chaco quebranchera y montarás Prenderá en mi sangre con un ronco sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol fallo de luz Algodón que se va, que se va, que se va Planta blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algo que se va, que se va, que se va Planta blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Que se va, que se va, que se va, que se va, que se va Con un ranchito borracho de sueños y amor Hasta un acordeón y mi ergo azul en tu chamave Roba la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos con tiras de caer el algodón mi corazón La tierra, el checo, quebran, llena y montarás Prenderá en mi sangre con un ronco en la pucay Y será en el sur con mi sombrero bajo el solfado de luz Algo de un que se va, que se va, que se va La tan landa hojada de luna y sudor Un rachito borracho de sueños y amor Quiero yo Algo de un que se va, que se va, que se va Planta, blanta, mojada de luna y sudor Un rachito borracho de sueños y amor Quiero yo Quiero yo Quiero yo ¡Gracias!